Desde playas de Barcelona, en España, fue reportada una evidencia extraordinaria, en donde es posible apreciar, la presencia de un objeto, el cual se encuentra en el horizonte, sobrevolando, apenas unos metros, por arriba de la superficie marina. Los autores, de esta sorprendente grabación, la familia Sainz, comentó, que se encontraban de vacaciones en la zona, cuando se percataron, de la presencia de este objeto, a la distancia. Después de una pausa, volvieron a tomarlo, pero ahora con la peculiaridad, de que este, ya se había elevado un poco más. Al realizar un gran acercamiento en la toma, podemos observar en el detalle, como incluso, el objeto gira sobre su propio eje. Queda descartada toda posibilidad, de que se trate de una embarcación, boya, faro, o cualquier otro dispositivo marino. Es un extraño objeto, el cual se encuentra suspendido en el aire, desafiando, cualquier explicación convencional. Este avistamiento, presenta grandes similitudes, con otro registrado recientemente, durante el mes de mayo, en Boca Ratón, en la Florida, en los Estados Unidos. En esa ocasión, en el horizonte, fueron registrados al menos cuatro objetos, los cuales se mantenían estáticos, también, tan solo unos metros, por arriba de la superficie. Observen el comparativo, la similitud, es extraordinaria. Desde hace varios meses, se han venido incrementando notablemente, las evidencias de la actividad de estos extraños objetos, en distintos mares, de nuestro mundo. Una presencia, que incluso, ha sido confirmada, por la Marina de los Estados Unidos, a través de distintas grabaciones oficiales, por lo que se espera, que en los próximos meses, surjan más videos, de esta tecnología no humana, desarrollándose en nuestros océanos.